Oye, ¿por qué no vienes a bailar con mi ritmo? Checa, checa, Luis Rey y los del Vallenato Si quieres bailar este ritmo nuevo Busca a tu pareja, que esto está bien bueno Si quieres gozar, mueve la cadera Suave para abajo y hazle rico, checa, checa Checa, checa y mira cómo se menea Esa negrita linda, cómo mueve la cadera Checa, checa y mira cómo se menea Esa güerita sexy, ay qué rico, checa, checa Y en la costa, así lo mueven las mujeres Bien sabroso Si quieres bailar este ritmo nuevo Busca a tu pareja, que esto está bien bueno Si quieres gozar, mueve la cadera Ahí suave para abajo y hazle rico, checa, checa Checa, checa y mira cómo se menea Esa negrita linda, cómo mueve la cadera Checa, checa y mira cómo se menea Esa güerita sexy, ay qué rico, checa, checa Vente mami, vamos a bailar Y vamos a gozar Yo sé que te va a encantar Checa, checa y mira cómo se menea Esa negrita linda, cómo mueve la cadera Checa, checa y mira cómo se menea Esa güerita sexy, ay qué rico, checa, checa Checa, checa y mira cómo se menea Esa negrita linda, cómo mueve la cadera Checa, checa y mira cómo se menea Esa güerita sexy, ay qué rico, checa, checa Unidos como siempre, la nación de los guerreros Ey, 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 ey Gracias.